bueno este es un vídeo en calidad de hipótesis que es una hipótesis pues una posibilidad una manera de explicar la realidad que está en grado de validación podemos decir hay veces en los que uno ve cosas raras y se plantea cosas en base a cosas similares que haya visto en otros lugares en este caso en eeuu y bueno pues rápidamente vais a entender aparte del titular que haya puesto de qué va qué es lo que me quiero plantear sin llegar a tener la certeza ni asegurar con rotundidad eso que quede claro me abro a la posibilidad de que se discuta pero lo que sí es cierto es que ya donald trump ha validado la existencia de clones y luego puedo hacer un matiz primero vais a ver lo que ha dicho creo que ha sido ayer mismo bueno no ha dicho clones pero ha hablado de hillary clinton y ha hablado de dobles evidentemente me diréis alguno que en fin podría ser máscara se podría estar hablando de pero bueno estamos ya digamos que lindando con la hipótesis de esa cosa tan digamos extravagante que ha estado defendiendo rafa pal y que se consideraba algo pues absolutamente de locos de crisis no es por justificarme pero bueno hay que decir que muchas de las cosas que ahora mismo penséis que son reales las he estado manteniendo prácticamente en solitario durante 10 15 años y ahora tenéis que reconocer bueno pues que la existencia extraterrestres no es de locos que el proyecto macro ultra es real que se realizan atentados de bandera falsa que hay ingenierías sociales para cambiar el comportamiento sexual de los seres humanos bueno todos esos son cosas que cuando las dije hace 20 años pues eran barbaridades porque digo esto porque hablo de trump porque saco este vídeo pues porque ayer entre el cúmulo de cosas que vamos a analizar que está diciendo pedro sánchez extrañísimas tuvo un momento vida ni ya no iba a decir es decir de las cosas que ha estado haciendo bailen en los últimos años y que bueno pues ahora ya mucha gente ya os dais cuenta de que no es el de que es otra cosa que es bueno alguien a quien le leen el guión y que de repente tiene un mal funcionamiento igual que me toma con él entonces voy a poner directamente lo que hizo ayer pedro sánchez para adelante un programa reaccionario señor fijo usted no tiene un proyecto muy raro verdad muy raro muy raro parece uno de esos malos funcionamientos evidentemente no tan exagerado todavía pero recordad que michael se quedó paralizado hace escasas fechas y ayer mismo se ha quedado paralizado también bueno por no ser reiterativo voy a poner solo uno de los vídeos pero sí vamos a recordar algunas de las grandes locuras o cosas extrañas que ha hecho biden en estos últimos años en el que se vive en I keep forgetting I'm president. What are my thoughts about what? Running for re-election in 2026. Did you hear the question, Senator? Running for re-election in 2026? All right, I'm sorry, you all, we're going to need a minute. I have to tell you, that I don't have to tell you, because there are things that I'm calling, that I know three people who have known Pedro Sánchez throughout their lives. I'm not going to give you a lot of tips, because I don't want to put them in a difficult way, because we know that this man is capable of almost anything, but I know, not much, but I know a man who was his neighbor during his life, I don't know from what age, but when I was young, many years, puerta con puerta. I know a other person, I don't want to give me any pistas, that he was his friend in the school, during a few years. And, ultimately, I've met another person who did a course, that I will say, because I don't know that I'm going to be able to do, of coaching, and I've been 10 or 12 years with him. I've talked about things about him, the other day, if you want, I'll tell you things. Because, of course, this of 2012 is different from when I was young, but, because, of course, here I already became a leader in the 2012, but I can tell you that there is a great surprise of the people that I met when I was little. Now, evidently, it may have changed, but the things that he is doing, and, of course, we're going to talk a little bit about the debate of investidura, that they are rare, they are rare. Evidently, to the people, to me first, they produce good sarpullidos, the way that they are comporting, the psychopath, a alta energie, a soberbia, but, I want to see you that, and I know that this is very difficult, because we are all very sad with what is happening, but, I want to see you for a moment, if really what he is doing, he benefits, he benefits his party or he hurts. What do I mean with this? I want to say that, I know that you are going to be understanding, a light of the possibility of that there are politicians that can be directed not by their controlers, but by the good ones, that they can make the foot of saying things impropies to so harm their own political opinion, their own public opinion, their own support. For example, we will talk about the declarations that he did ayer, I will segment them when he says to Feijó that if he had given his votes, he had to have had to sell Spain. He would have had to be with that, while we negotiations, we told them, no sacrifice the unidade de España, no humiliate the nation to get those 7 votes. Here they have our votes. We will continue to govern. Como digo, es muy difícil ser capaz de abstraerse de la locura que estamos viviendo, del grado de desvergüenza que está teniendo este hombre al decir abiertamente, como está diciendo, que ha vendido España por unos votos. Y esto, que realmente te llega al corazón, te destroza del grado de desvergüenza, en realidad le está perjudicando. Y eso sería un punto a favor de que Pedro Sánchez no es quien parece ser. Recordemos que hace poco se, bueno, tuvo el COVID y se refugió, se aisló durante unos días, también sucedió con Macron, acordaos, hace unos años, acordaos, argumentos que apoyarían que en algún momento dado le ha sustituido. No lo estoy afirmando, ojo, estoy todavía en el grado de hipótesis, estoy planteando que a partir de ahora nos fijemos en las cosas que hace Pedro Sánchez y si son normales o no. Lo que está claro es que está diciendo a los españoles que les han vendido y eso para él no es bueno, le está perjudicando. Pero cuando se ríe de Feijó, como vais a ver, como muchos lo habréis visto, vamos a recuperar esos momentos, esos minutos ya histriónicos, ya de clown, no de clon, sino que de clown, de payaso, en los cuales le está diciendo a Feijó, se está riendo en su cara de sus intenciones para haber ido a la sesión de vestidura para ser presidente cuando no tenía los apoyos, en realidad, si lo pensáis bien, está beneficiando a los que decimos que el PP forma parte del sistema, o sea, quiero decir, se está tirando piedras contra su propio tejado. Una cosa que tienes que recordar en todos estos años de democracia es que el PSOE y el PP se han respetado mutuamente, conscientes, como sabemos todos los conspirólogos, que forman parte del mismo tejido masónico, pero al reírse en la cara de Feijó, les está diciendo a los votantes del PP que son tontos, se está llamando tontos en su cara, con toda la razón del mundo, por otra parte, porque realmente Feijó mira que la cagó, bueno, echando mierda sobre Vox en la campaña electoral, cosa que ha llevado a que Pedro Sánchez vuelva a repetir como presidente. El caso es que no salió elegido, señor Feijó, perdió, perdió como se pierde en democracia y como era una evidencia que perdió y usted no podía reconocer que no era el ganador, pues había que explicar o justificar, ¿no?, de alguna manera el cómo voy a decir que he ganado si estoy perdiendo las votaciones en esta cámara. Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. O sea, hoy está al lado. señor Feijó, no es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiéndose. En todo caso, señorías, creo que merece la pena desarrollar un poco esta... Pero hay más todavía, hay más todavía. ¿Qué quiere decir de las amenazas que están haciendo los independentistas vascos y catalanes de que prácticamente va a hacer lo que quiera Sánchez va a hacer lo que ellos digan? Por ejemplo, Gabriel Rufián. Nosotros hoy aquí tenemos capacidad para obligarle, para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle quizá a que se vote en un referéndum mañana. pero también, también capacidad. Capacidad para obligarle a salir de la parálisis. Bueno, es cierto que este hombre sobreactúa todo el rato. Es un actor malísimo que se gusta a sí mismo. Es un narcisista de los que no tienen nombre. Es todo falsedad. está interpretando el papel del mafioso, el típico papel del mafioso que le dice vas a hacer lo que yo diga porque dependes de mí. Pero pensando por un momento, esto es tan descarado que hasta a los propios votantes de Esquerra de la República de Cataluña les debe parecer extraño. Quiero decir, no sé, es que al final yo creo que hasta debe darles pena a muchos catalanes independentistas. Me gustaría hablar con alguno de ellos la manera en que Sánchez está traicionando al pueblo español. De hecho, creo que lo ha dicho Torra también, que fue, no sé, que fue líder de Ciu o de Jones por Cataluña. Yo no sé qué coño se llama ese partido político, pero diciendo que no se podía uno fiar de Pedro Sánchez. Lo que quiero decir es que al final es como que están dando la razón de que hay unos traidores en el gobierno de España y estos independentistas son cómplices. Y bueno, ya, es que lo siguiente es que ya el rufián amenaza directamente, o sea, está tomando el papel de Pablo Escobar. Y señor Sánchez, una última cosa. Mira este miciclo. Mírenlo, por favor, un segundo. Ve aquí alguna alternativa a nosotros y nosotras. Ve aquí a Albert Rivera. Ve aquí a Inés Arrimadas. Los ve. No, ¿verdad? No se la juegue. No se la juegue. Créame. Lo veis, ¿no? Es todo, es todo una opereta, seguramente, bueno, habrá algunos que ya, digamos que como todo esto ha ido subiendo de de grado, o sea, está habiendo una escalada de 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 iniquidades, de 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 locura, de desvergüenza, pues, muchos, yo el primero, porque esto ha tenido que ser mi amigo Paco, el psicólogo, el que me lo recordara, que realmente, esto realmente parece una película, parece una película, parece que les están escribiendo el guión, pero ellos, que son tan tontos, porque esto, esta gente es tonta, en el fondo, bueno, más que tonta, no tiene voluntad, hace lo que, y dice lo que les dicen, que tengan que decir, pero en el fondo, están consiguiendo el despertar del pueblo español, y esto es muy buena noticia, se está despertando el votante del PP, el votante del Vox, ya estaba prácticamente despierto, aunque con algunas, bueno, cosas que algunos no se enteran, no voy a decirlo, y ahora, el objetivo es despertar al votante del PSOE, que cada vez, se siente más avergonzado de decirlo, y hay que decir, que bueno, que la calle, que es tan importante, ya lo dije en el otro vídeo, quiero que lo subí a YouTube, para el punto, para el momento, en el cual, se tenga que decidir, a quien, hacen caso, las fuerzas de seguridad del Estado, digamos que, la izquierda, está perdiendo, presencia, porque claro, es que como va a defender, a gente, que, tan descaradamente, traidora, y ahora, por eso, este sábado, creo que, salen a la calle, los independentistas, vascos y catalanes, a reclamar, no sé qué, básicamente, es decir, que ellos son los buenos, y en fin, porque claro, se dan cuenta, de que, incluso para ellos, o sea, es que, claro, mucha gente, a lo mejor no lo sabéis, pero para, para uno de HD, o de Bildu, aliarse con el PSOE, hace no sé cuánto tiempo, eran grandes enemigos, de hecho, han matado, el propio, Arnaldo Ategui, dentro de las filas de ETA, habrá sido, alguno de los que haya señalado, a, a diputados, a políticos, del PSE, del Partido Socialista de Euskadi, que los han matado, pero es que lo mismo pasa con los independentistas catalanes, los de Esquerra no tanto, porque, bueno, son de izquierda, pero los de Junts por Cataluña, o sea, juntarse, o sea, quiero decir, hasta al votante, de FIU, de Junts por Cataluña, le da un poco de asco, en juntarse con el PSOE, y entregarse de esa manera, y, quiero decir, es una manera, de independizarse, muy rastrera, muy rastrera, viendo, bueno, haciendo que pase por el aro, un tipo, que, bueno, es que ya no le puede caer bien a nadie, salvo alguna votante socialista, que esté, impresionada con, su, su físico, por cierto, ya para acabar el vídeo, os tengo que decir, que este hombre que hizo un, un curso, lo voy a decir, de coaching, con Pedro Sánchez, hace unos años, me dijo que, que no tenía ningún carisma, que nadie se le acercaba, te estoy diciendo, estoy diciendo, en aquel momento, no sé si era ya, el, el jefe del PSOE, creo que no, creo que no, y dice que, que iba todos los días, como un pincel, que, que, se preocupaba muchísimo en su imagen, súper narcisista, pero que, que, que no tenía carisma, ninguno, que nadie, o sea, no había un tío, cero popular, o sea, nadie se le acercaba, había mucha otra gente, que atraía a la gente, o sea, que, que es todo, es todo impostura, y en esa impostura, vamos a abrir, voy a dejar abierta, esa puerta, insisto, no estoy asegurando, no estoy asegurando, pero, bueno, voy a dejar incluso, con alguna de las últimas, mira, hay una, tuvo una, Bergoglio, con, con Pedro Sánchez, lo voy a recordar, porque lo encontró por ahí, en el ordenador, hablando de la masonería, que también es extraño, ¿no? Muy extraño, pero lo dejaron caer, para que se escuchara, con lo cual, abro ese camino, insisto, no tengo la certeza, no puedo asegurarlo, acordaos también, del puñetazo, el morado, que tuvo Pedro Sánchez, que, o sea, con el cual apareció, después de un viaje a Doñana, eso seguro que a muchos, os acordaréis, eso era un signo, de que habían recibido un aviso, y, bueno, pues, ahí lo dejo, vamos a, seguir los pasos, de Pedro Sánchez, hoy es jueves, cuando estoy grabando este vídeo, no sé si, esperaré un día, a ver si hace algo más, a lo mejor sí, a lo mejor lo publico, dentro de unos días, a ver si hace alguna cosa más, en este, en estos días de debate de investidura, para tener más argumentos, pero, bueno, como digo, vamos a seguir sus, sus movimientos, sus, sus apariciones en televisión, a ver si hace más paridas, de estas de tipo Biden, venga, hasta otra.